Esta canción va para mi Cauquen exterior Échale nomás compadrito Tierra maulina llena de paz, llena de amor Cauquen es donde yo nací Y al evocar tu luz, tu amanecer En esta tierra hermosa comina de encanto donde yo nací Cauquen es, Cauquen es, tierra maulina donde yo nací Y esta tierra que es mi tierra en la cual quiero morir Y esta tierra que es mi tierra en la cual quiero morir Échale nomás compadre Con tus tres puentes de la plaza a la estación Santa Sofía también coroné Y esta tierra que es mi tierra en la cual quiero morir Y esta tierra que es mi tierra en la cual quiero morir Este valsecito va para toda mi gente querida de Cauquen Tierra maulina llena de paz, llena de amor Cauquen es donde yo nací Y al evocar tu luz, tu amanecer En esta tierra hermosa comina de encanto donde yo nací Cauquen es, Cauquen es, tierra maulina donde yo nací Y esta tierra que es mi tierra en la cual quiero morir Y esta tierra que es mi tierra en la cual quiero morir No, 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 no